¡Buenos días, amigos! ¡Ey, qué pasa! ¡Buenos días! ¿Crees que tengamos hijos juntos? No, lo siento. Soba, ¿sí? ¿Eres feliz? Bueno, no estoy en la mejor etapa de mi vida, pero dentro de lo que cabe, sí. Hola, soy Siri. A 300 metros, en la rotonda, coja la primera salida. Mi voz comparada con la tuya se queda muy atrás. ¿Quieres que fusionemos las voces? Vale. Sí. ¿Me permites darte tres besitos al estilo Reyes Magos? ¿Sabéis cuál es mi objetivo? Cambiar el servidor de Madrid y que solo haya unicornios y campos de amapolas y trigos. Y amor, como el tuyo y el mío. Perdón. Qué intenso. Chamber, Chamber. ¿Tengo alguna posibilidad de invitarle a cenar a Soba? Sí. ¿Cómo lo hago? Cuéntame. La mejor estrategia sería conquistarla un poquito. Creo que le voy a preguntar a otra persona, ¿eh? Vale. Soy virgen. Ayuda. ¿Crees que le debería regalar algo? En plan una flor o algo. La Phantom Prime le gusta mucho. Joder, Chamber, tío, coño. Pregúntale si le gusta el Valladolid. ¿Cómo? ¿Te gusta el Valladolid? Hostia, se te ha iluminado la cara. ¿Qué timing, tú? ¿Qué cojones?